Argentina avanza. Vivienda, entrega de nuevas casas en Formosa. El presidente Alberto Fernández otorgó 476 viviendas a familias de la capital provincial. El gobierno nacional ya entregó más de 70.000 viviendas en todo el país. La construcción fomenta la industria nacional, las economías locales y la generación de empleo. Comercio exterior, récord de exportaciones. Las ventas al exterior durante el 2022 superaron los 100.000 millones de dólares. El incremento permite aumentar las reservas y financiar el crecimiento de la economía y del empleo. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. EmensaLEí a 4 semana. Espere el trabajo. Gracias por ver el espacio.